Hola a todos, me encuentro aquí en San José del Río, Asientos, una comunidad que es próspera, una comunidad en donde aquí nos estamos encontrando el cilantro, pero ¿qué creen? Asientos es el segundo exportador de lechuga en todo el país. Decirle que Aguascalientes el día de hoy se ha convertido en un gran impulsor de la economía del país, que realmente Aguascalientes representa la exportación, somos el segundo exportador de lechuga, también de pollo. Ahorita veíamos pasar el ajo también desde aquí de esta comunidad de San José del Río. Y bueno, pues muy contenta de estar en Asientos, aquí en Asientos también este 5 de junio, también vamos a ganar aquí en Asientos. Les pido su confianza por el campo, les pido su voto para que podamos seguir trabajando fuerte juntos y unidos. Muchísimas gracias a todas y a todos.